¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hace? y de que haya que arreira rarete o patna rete o bha galpur rete o ya que he bhi rete o gaya rete o ya chapa rete o si agar tu mire nina de deklo narazgi ho jayegi si agar haam 12 ghatta kata faqar karke aapse mili ke liare a tapas banta ki aap bhi hum se mili ke liage da bhoot excited hu aapse mili ke lijo bache bihar me da te to ven ni humara final ho y ¿Qué es lo que hace? No, no, no. 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que yo me gusta? Si, 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 si. Si, 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 si en un 4 categorías ¿Qué es lo que se ha hecho? capital goods ya ha pere lia tha y que ahora en este category me ha entonces capital goods para que me ha GST de diya que es lo que es que no es material que no es esto que no es esto que no es input y input que no es me ha si me ha capital goods ya ha pere lia y ha se ya si 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 En este caso, en esta categoría en la input de ITC y en capital de ITC y en la input y en la capital de itc y en la en la níche y en la un en la input y en la capital de itc y en la capital capital de itc y en la capital de itc en finally a a a a a a a a 3 días número 5 deinyasa miremos Usted Usted e y y y y y y y Ahora me voy a decir cómo se aclarar. Ahora, todos los niños se están en la atención. Ahora, todos los niños se escuchan. Aquí, veamos, los niños se escuchan. Yo, me voy a decirle. Ahora, me voy a decirle. Por ejemplo, tú me entiendes que quiero decirle. Muy bien, se escuchan. Yo, yo, me voy a decirle. Yo, me voy a decirle. Yo, yo, me voy a decirle. lo que es un rato de 1,000 por cada día. Practical question, sony de la. Thank you. Me dijo que me ha dicho. Me dijo que me dijo. Me dijo que me dijo. Ahora me dijo que tres días de me reír. Me refiero. Me refiero. Me dijo que estaba siendo. ¿Y se dice que estaba. ¿Cantan jeite virus? Me he dicho. ¿Aa qué está siendo. ¿Dandos. 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 por qué ser ah 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 yo uno se me cate de genau que yo la de y y ¿Qué es lo que me dice? Ahora, ¿qué ha pasado? 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 Ha pasado. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Y lo sé notions? ¿Qué ha pasado? ¿Y Little D thingy Necky 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 Necky?" Con un caso, ¿qué ha done? Y These just ind humor. ¿Co Made dalam you know? In price of $²,000, ¿qué part of a 2 mil Saared en kap?" GST 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 Everything Lo Lo ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo lo que yo me quiero que más bien 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 ya 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 Si, 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 Si y ¿Qué es lo que hay? ¡Suscríbete! 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 mi손 con Darker su bald diferentidad si esperas si? si me irrité si? si se me ha capital goods leí si capital goods aquí todo me has me has kito me has me has tax pay que 5% each quarter minus que balance ho got ¿Qué es lo que sea? En este caso, Entonces, ITC me gusta. si ¿Qué es lo que hay en este caso? Ciena river sal que el capital como cinco % de la aplicación no está Entonces, espera que se larvae de aplicación Ahora, esto me explica que se siente Désselo, 2 formas de hacer Ya a tu lo tuve a output, liabilidad, y a tu me portal Puedes de aplicación, a tu me portal, Días, tu me dices, ya tu tu me la habilidad, Borde de aplicación, ya tu me portal, por ejemplo, yo me voy a decir, aperol 2000 para el día mi ahora entonces 90,000 para que me en GST para que todos les débiles se 90,000 para que me cargar ITC Milla No Milla G 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Ahora mis 9000 dólares nos contarán. Si crees que el человек tribunse paulo de ¿E stricto que esto nos ayudará? ¿Es este tema que, tal que… uno que tal que se ayudará a to Neighbor. Pero, ¿Tú? 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 y 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 2 1 2 2 2 1 2 1 2 main ahora es 18-6 balance es que nos vamos a almost chapter después de la clase todos los que se nos vamos a practicar questiones que se nos vamos a poner que se nos vamos a poner ahora vamos a ver aquí vamos a ver section number 18-6 aquí vamos a ver 18-6 18-6 sir aap pookie que lo no 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 que hay, ahora 18.6 se trata de que me diga un capital goods auponé business para ir y y capital goods para me béis dí y me en a 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 Es como, perfect example, me aan lo, esto es AC, me aan lo AC, yan AC me 250,000,000,000,000,000. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todos하죠 今 mes trente und vamos ayer Sony para que cont studio por que revisen class dentro de ITC com heads ahora si lo bien entonces like que tovamos si cerré y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!